Música Y un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Porque sope a ser feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor sin temas Música Música Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Porque sope a ser feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Música 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 Voy a ser feliz conocido amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Que hay sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar ni pero aprendí Recío, 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 compadito ¡Pum! ¡Sapelano, oiga! ¡Claro, Sancilla, Raimundo! ¡Así ya! ¡Por Dios que sí! ¡Por Dios que sí! ¡Vale, vale! Ya lo sé Yo no sé que al despedirme Otra vez vas a decirme ¿A dónde vas? Quédate hoy No me juzgues, no me celes Voy a buscar de otras miles De otra flor No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte en mi alma Mas no hay rencor Y voy a ser feliz conocido amor Voy a ser feliz conocido amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Pero aprendí ¡Pum! Amigo Víctoris de Lyon Amigo Diego Buz Amigo Mendoza Amigo Gómez Amigo Hermosa Saludos al plebe Saludos al plebe Saludos al plebe de Aguacatán Saludos al plebe de Aguacatán Que van a llamar al plebe Saludos al plebe Saludos al plebe de Aguacatán Amigos Miguelito y Morgun Más allá en Estados Unidos Amigos de Tierra Caliente El 18 de junio Mato Shop Tierra Caliente, todos invitados En la Villa de Guadalupe Saludos al plebe de Aguacatán ¡Adiós! ¡Adiós! Tereza se está madura, eso lo sé, que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará, y tu boquita día tras dicha madurará. Para mí los palamayos veré, que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para mí los palamayos verás, un poquito de coraje me besará. Ay, 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 serecita de mi alma, la loro. Tereza se está madura, eso lo sé. Tereza se está madura, eso lo sé, que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará, y tu boquita día tras dicha madurará. Para mí los palamayos veré, que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para mí los palamayos verás, con un poquito de coraje me besará. Arriba la mano, arriba la mano, arriba, 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 arriba. Saludos a Huichita. Vaya Huichan. La Internacional Huichan. Es parte de toda la sociedad. Saludos a Lerón, las partes de Dios. ¿Firmando tú? Hay que servir, momentos tan hermosos, tan presentes. La imagen bien grabada que viviste. ¿Qué cosas hoy te quisiera decir? Voy a sentir adentro que mi alma trae ignorancia Reverte de mis brazos y mis ansias Poder es jacear tan solo junto a ti Poder es jacear tan solo junto a ti Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Te esperaré todo el día Te gritaré que eres mi ya A esta soledad A este vacío Que no me dejas que hablar Para mi amigo Víctor Víctor Mendoza La gente de Pichiquil Con fuerza total Unión San Pintana Saludos amigo Carlos Paten para Charlie Solís Vamos a continuar por acá Buenísima vez a los amigos de la orquesta Toto Por acompañarnos acá en este escenario Diego Alieguito Alex Corazón No seas de ti Dígate 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 ¿Quién te enamora? Ya te cuento Lo que una vez más Un amor Es perdido Y le lloras Es que no Deja despedir Todo de ti Lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría nada más Si te vuelves A enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Tu corazón Ya sabes que ser Corazón Entiéndelo bien Y el amor No es como pensabas Hay quien sabe Herir por herir Que no da Nada por nada Tentación Te encontrarás Aquí y allá Donde quiera Existe Picha mano De tu experiencia Ten cuidado De no caer Si te vuelves A enamorar Corazón Cariño Cariño Hoy Hoy Con el amor En mi En el amor Te digo Te digo No quiero No quiero irme Ni Dios lo sabe Que me Que me duele Mi pobre corazón Está muriendo Está muriendo Que me duele Nada Nada Todo se queda Pero Pero cuando En mi En el amor En el amor Canto yo Canto yo contigo Todo dulce El sueño lleno de ilusión Desde que tú Llegaste Me enamoraste Con tu amor Hoy Hoy Quiero confesarte Que es solo tuyo Que es solo tuyo Es mi corazón en el amor Yeah Másica romántica para ti Cántale bonito Mijo Andale Unión Pedrana Ya ya Recordando las gallinas Y llegaste tú, como a friavera y del frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando a mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú, llenando yo contigo todo dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste, enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú, llenando yo contigo todo dulce Vamos a continuar por acá, gracias por acompañarnos amigos de acá de Parrastut Señores de la Sociedad, por habernos invitado Mañana nos vemos allá en Pantachaxa, Cristóbal Torodigapá Saludos a la gallina Comparte de tu esposo El único Vamos Vamos Música Música El amigo Víctor Dale Víctor Amigos de Aguacatán Saludos a la gente de Tecpan Para los amigos Música 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 ¡Gracias! 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 Esta canción está la de rico A la que cree en el amor Por siempre A los que aún dibujan estos corazones No tenemos dentro, al lado de los nombres Esta canción se le dedico a los amantes Se le doy por amor y se solos Ahí se lo le digo el toro Yo me cuento cuesta tu amor Yo me cuento mal llamarte tanto Si me gustas llame contigo Yo me cuento por aquí durante tanto Yo me cuento cuesta tu amor Yo me cuento mal llamarte tanto Del toro de la llave contigo Eso se por aquí durante tanto Que se me fie, que se me fie Oh yeah Que se me fie, que se me fie Que me se me gama contigo tanto Que se me fie, que se me fie Que se me fie, que se me fie Que me se me gama contigo tanto ¡Uy! Hasta las cinco de la mañana Dime que te cuesta tu amor, que me gusta mal y amarte tanto A tu chaval yo me castigo, tu amor es tu del tanto Dime que te cuesta tu amor, que me gusta mal y amarte tanto A tu chaval yo me castigo, tu chaval yo me castigo Dime que te cuesta tu amor, que te cuesta tu amor, que te cuesta tu amor Deja de mentirte, la forma que subiste con el diciendo llorando cielo De cállate cuando nos comience que no puedo darme seco, no te diré que quiero Llorando por mi te vieron, por mi te vieron, déjame decirte Se ve que me trata de que es solo un caballero, pero eso no cambiará que yo te quiero primero Sé que también es bien, pero te quiero como yo te quiero Puede que vos te haga falta, aparentemente la kawaii de vacaciones, de interiorización Muy lindo en Instagram, porque posteas, a que posteas, como te va de dentro de ese mar Puede que no te haga falta, aparentemente la kawaii de vacaciones, de interiorización Muy lindo en Instagram, porque posteas, a que posteas, como te va de dentro de ese mar Porque la vida no es la verdad ¡Salud a los agentes jugantes! ¡Salud a los agentes jugantes! ¡Mister Kusha! ¡Joneco, Mister Kusha! Tremenda fiesta en esta hora de la maldad, queridos amigos Amigos, de la junta directiva, gracias por invitarnos, amigos Vamos a continuar por acá, comparten la música, señores Ya en nuestro último set musical, gracias por invitarnos Para toda la gente que está bailando, felicidad y buenas noches Buenas noches a los amigos de La Super Buen día, que más hecho Esa noche hay una fiesta y me tengo que arreglar Mi barba viene recortada, como siempre va a tallar Mi botella de cerveza nunca debe de pasar Y aunque tengo muchos celos, yo me tengo que arreglar Un locero que te peina, que te pide peina Me lo pede peinado 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 Me lo pruebo enpeinado Esta noche hay una fiesta y me tengo que abrirla De verdad me ha recortado como siempre a bandallar Digo este día de tequila nunca debe de pasar Y aunque tengo mucho pelo, yo me tengo que abrirla ¡Pelo! 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 Levantenme la mano si quieren seguir bailando Felicidades amigos, vamos con esto ¿Está bien? Uno Que sea dos, que un marito Mejor que sea tres One, two, three Mejor que sea cuatro One, two, three, four Que baila rejete, jete 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 Un, 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 un Dale, dale una Dale ve la dos Cocodrilo quiere tres Y el queso es con jamón, su verana quiere cuatro Y al baile es camarón, el rey que teque teque lo baila con sabor Pero que sabor se unió la penana Que baila rey que teque teque Que baila rey que teque teque Con las manadas, con las manadas, con las manadas, con las manadas Con las manadas, con las manadas, con las manadas Dale, dale una, dale vela dos Cocodrilo quiere tres, el que es el cocagón Su verana quiere cuatro, el baile es camarón El rey que teque teque lo baila con sabor Pero que sabor, las manadas Cocodrilo El chico quiere cuatro Cocodrilo Vamos a seguir por acá mis amigos de acá de Parastut Vamos a cambiar de ritmo y música Para toditos los gustos, para toda la gente que nos acompaña en la pista Bailando, disfrutando en esa madrugada especial Continuamos maestro, y eso venga Para complacer dice, venga Ya vamos con este tema ¡Bailando, caballeros! 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 La escuchó más chica, es lindrón Que grino la paluyó, ya no Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo me dejó Químil cháhué, chacuchmaco Lárez huequén, botánchocotzilán Químil cháhué, chacuchmaco Lárez huequén, botánchocotzilán Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya te vas a perder Arriba la gente para el Estud Arriba esa vaga, arriba, 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 arriba Por Dios que sí Chacos de Calés Sentir esto malo, sí señor Por Dios que no se va a poder Por Dios que no se va a poder Ni más Chacos de Calés Chacos de Calés Chacos de Calés Chacos de Calés Egrir un alma en un llorjado Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverás Y su recuerdo me dejó Y mircha güey, ya es un chumaco Tareweken, con tan chocotzilán Y mircha güey, ya es un chumaco Tareweken, con tan chocotzilán Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya te vas a perder Si es que me abandonaste por ser pobre mamacita Conmigo ya, conmigo ya no se va a perder Por ser culero Quiero seré, por seré mi amigo Nico Gool Amigo del Asociado de Septiembre Saludos a Dieguito U Bien, a todas las familias, 15 de mayo 224 de Tierra, Colorado Parrachú Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compás Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacido allá de Sinaloa Grande a Teresa Mendoza El güero me dedico a Teres Te dejó mi celular Cuando lo escuches, pria titán No trates de contestar Es porque ya me dejaron Y no tendrán que escapar El güero de la vida era Siloto muy arriesgado Al carácter de Ciudad Flores Se hizo muchos mandados En un avión detrás de esta En la sierra, los pantalos Tiene la color de un niño Pero el que lo hace, compadre Ellos andaban arriba Y yo muriéndome de hambre Uno se cumpió en las pieles Y yo se reaba en el sangre A mí me sintió un amigo Cuando andaba yo en la ruina No en la sombra de la sombra Y yo me asombré 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 Porque soy muy estudiantil En México, Mara, Europa, yo voy pero a cada rato En la ciudad de Madrid, tengo muy malditos tacos Muchos cortos colombianos, colombianos buenos trato Carabó para mi compañero Mentes, allá que están, venidos Compares Mentes, traducciones torres Tus caricias encendieron mi vacío Pero falsas como estrellas del papel No me explico, como diablos voy a caer Por fortuna, yo soy mi hombre y se me ve Mi cielo, la venganza en el amor Sin rencores, yo también te digo adiós Si te encuentro y me acuerdo, corazón Corres, haz de cuenta que lo que pasó, color Que no sufres, por excepción, nunca querido Llegar que sufres, por amor, es autoengaño La obligación del corazón Es amar y ser amado Que no sufres, por amor, es autoengaño Que no sufres, por amor, es autoengaño Ya estamos, ya nos vamos, ya nos vamos Corres, chute No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me hace sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si fuera el verano y el amor Que no se separa todos Como si fuera laisa y la vida Como si fuera laisa y la vida Y ayuda a ti Que no puedo soportar Y tú no Для safer que me amaran Como si fuera laisa y enero Hay esos ojos que me dejan de dinero Cuando sé que no son míos y me muero Pero el niño no nos quiere ver pasar ¿Cómo decirte que no quiero que este amor te pasa que no? Que de pronto en un día yo te espero Que no nos quiere que importar ¿Cómo decirte que no quiero que este amor te pasa que no? No puedo soportar que tú no seas la que me amas ¿Y cómo mirarte a los ojos que me dejan en enero? Sé que no sos mío y me muero El niño no quiere ver pasar ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto en un día yo te espero Que el destino no nos tiene que importar ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Me necesito aquí, no puedo controlarte Si no tengo tus besos, ¿qué me estará pasando? El corazón por ti Me estoy enamorando, soy de mí, pero te quiero aprender Yo creo que te decía que jamás me voy a pasar Me estoy enamorando, soy de mí, yo te espero aprender Yo creo que te esperaba, pero te amo cada día más ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Pero de qué manera me estuve preguntando Yo no te esperaba, pero te amo cada día más A los amigos de la Junta Directiva en Estados Unidos ¡El famoso Mente! ¡Gracias! 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 Saludos y caballeros, seguimos en la música, ya estamos a recordar los saludos el día de mañana, con los amigos de la aldea Patachá, San Cristóbal, Nato y Capán, ahí se nos va a llamar a la música de los santayrana, con el lomo. Pachatá, Pachatá, mañana, Patachá. Saludos mañana, salimos en el San Pedro Jocopilas. Saludos ahí para la familia Jolotocos. Pero nos vemos en el San Pedro Jocopilas. Amor, no te vayas amor, por favor te lo pido, que te quedes amor, no se sumanla contigo. Amor, si te alejas, yo voy a morir, amor, si te alejas, yo voy a morir, amor, si te alejas, yo voy a morir. Los dos regreses, yo sale aquí, yo sale mi tumba, yo voy a morir. Amor, amor, no comprendo, amor, no comprendo, amor, no comprendo, amor. Si te alejas amor, yo por ti estoy sufriendo Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir No te sorprendes, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no estaré por ti Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir No te sorprendes, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no estaré por ti Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Ey, 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 ey Maestros, los otros bandos, los finales ¿Dónde estamos? Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir No te sorprendes, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no estaré por ti Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir No te sorprendes, yo estaré aquí Que respeto, voy a morir Se alejas, yo voy a morir No te sorprendes, yo voy a morir No te sorprendes, yo voy a morir